La empresa Lala cerró operaciones en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas, por la inseguridad prevaleciente en ese municipio huasteco. El cierre se produce después de que al menos una camioneta de carga de la compañía lechera fuera incendiada el pasado 2 de mayo en la colonia Tamaulipas. Las carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto suman 105.322.785 más que en la administración del panista Felipe Calderón, que cerró con un total de 103.537. Pero esta cifra es al mes de abril de este año. Falta contar lo que acumulará en los siguientes siete meses hasta que deje la presidencia el 1 de diciembre de este año. En Puebla, la retención del edil por los enardecidos habitantes de la población llamada El Triunfo, perteneciente a ese municipio, estuvo a punto de salirse de control y derivar en un linchamiento. Cuando faltan solo unos meses para que concluya la gestión del alcalde, los pobladores del Triunfo llegaron hasta el edificio de la presidencia municipal para reclamar a Hernández Montiel que no haya cumplido sus promesas de campaña en la construcción de obra en esa comunidad. El cultivo ilegal de soya transgénica, que persiste en la península de Yucatán, está poniendo en riesgo el comercio de miel hacia Europa, en momentos en que México pretende promover sus productos en otros mercados internacionales. Con motivo del Día Mundial de la Abeja, celebrado el pasado 20 de mayo, la Federación Europea y Embasadores y Distribuidores de Miel alertó a Enrique Peña Nieto, presidente de México, sobre el riesgo de perder la calidad de la miel de la península por los pesticidas que se usan en el cultivo de la soya modificada.